¿Cuáles son los pasos siguientes? ¿Cuáles son los pasos siguientes? El reinado, como sería, ya hace 24 años que está él en el sillón y no se da cuenta que tal vez ya necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio no tan solo en las personas, sino también en las ideas. Necesitamos beneficios para la gente. Y que la gente sepa también para qué paga una cuota sindical, una cuota gremial. Es para un beneficio, pero hoy en día no se ve plasmado en nada. ¿Y qué lo resta hacer ahora? Ahora tenemos que salir al interior provincial principalmente para hablar con los compañeros y buscar la fuerza del interior también para ganar las elecciones. Tenemos que también juntarnos con la gente del interior para que ellos también nos den su propuesta. Nosotros acá en Capital tenemos nuestras propuestas, por supuesto, pero también queremos escuchar las necesidades también del interior provincial. Gracias, señor presidente. Que empiecen a hacer sus jugaditas como hacen siempre, tanto de un lado como de otro. Y nos vengan y nos incorporan una lista más. Dentro del acta que tenemos nosotros, cerraron dos listas, que es la lista azul, después se progresa y la lista del actual de Tito Núñez, que es la actual de Tito Núñez, que es la actual de Tito Núñez. ¿Ese Areva lo quedaría afuera? El estatuto dice bien claro que los papeles se tienen que visitar acá, no salir a Buenos Aires. No entran por Buenos Aires, entran por Catamarca, porque las elecciones son acá. Por eso les vuelvo, no sé si denunciarlos, no les digo, hago ver una cosa, no vayan a hacer cosas que vengan con otras jugadores esta mañana a decir que hay tres listas. Acá, acá en Catamarca, no, dentro de los pasos de Gales, hay dos, no, tres. Gracias. No, por favor, gracias.